Nos encontramos hoy aquí para dar a conocer a la población, a la ciudadanía en general, una actividad que este año ya es la cuarta edición y se denomina Día de la Música Pacidad. Pero este año la actividad del Día de la Música Pacidad va a ser especial. Especial porque va a versar sobre el cuarto centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes, que es un gran genio de la literatura. La verdad es que antes de continuar, es de bien nacidos ser agradecidos. Y yo voy a agradecer en primer lugar la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas y también a la ESGAE. Ellos han colaborado con nosotros y les ha gustado mucho el proyecto de esta actividad de Música Pacidad. Gracias compañeros que son voluntarios y usuarios de la Fundación AFIM que de manera totalmente altruista han puesto su granito de arena que no ha sido fácil porque llevamos bastantes meses trabajando en este día. Carmen cosiendo, Juani escribiendo, el resto cosiendo, escribiendo, cantando. Contamos con Juani porque ella es una de las personas, en concreto va a ser la poetisa del acto y ha escrito cuentos que después dará a conocer y poesías en torno a la figura de don Miguel de Cervantes y a su genial obra Don Quijote de la Mancha. También tenemos a Carlos Piñeiro Fernández que es nuestro pianista colaborador pero que por motivos de trabajo no nos puede acompañar esta mañana aquí. ¿Qué decir de esta actividad? Pues como sabéis, esta actividad tiene un carácter totalmente gratuito y un carácter de inclusión, de inclusión social. Ya llevamos tres años porque la primera edición no se invitó a los colegios pero esta edición sí que participan, en concreto el colegio Juan Alcaide. Juan Alcaide nos pusimos en contacto con sus profesionales, con sus maestros, con la jefatura de estudio y también con la directora y estaban dispuestos a colaborar con nosotros. También van a participar los centros de personas con discapacidad y o en situación de dependencia y también las personas mayores. En concreto participan AFA Valdepeñas, AFAZ, ADAUM, APAFES, Montebal, el Centro de Día del Lucero, el Colegio de Educación Especial María Luisa Navarro Margati, la Fundación Sociosanitaria, el Colegio Juan Alcaide, ya lo he dicho, y como no, la Fundación AIM. Este año, como bien decía, todos los años trabajamos unos contenidos, unos contenidos que se pueden trabajar de manera transversal, de una educación en valores y que lo que Juani ha escrito se puede trabajar desde el ámbito de la geografía porque allí se dará a conocer los lugares por los que Don Quijote en la Mancha se movía en aquellos siglos. Se trabaja también la gastronomía porque hablaremos de aquellos platos típicos que en aquella época degustaban los manchegos y manchegas y sobre todo trabajaremos una educación en valores tan básica y tan importante para no solamente el colectivo de personas con discapacidad sino para los más jóvenes en general, que es la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y el saber decir no a determinadas situaciones y además también el poder decir me he equivocado, pido perdón. Bueno, yo os voy a decir cuáles son las piezas musicales que va a tocar Carlos Piñeiro. En la primera parte del acto, que es la introducción y que Juani dirá cómo se llama lo que ha escrito, pues va a tocar Chacona en fa menor del compositor Johan Pachebel, la segunda parte, que era quién era Don Miguel de Cervantes, folia de España del compositor Alessandro Escarlati, Don Quijote de la Mancha, preludio en do mayor, el compositor es Johan Sebastián Bach, el agradecimiento a Miguel de Cervantes Asia del compositor Doménico Escarlati y vamos a la bendimia castilla del compositor Isaac Albeniz. Él me ha remarcado, por favor, que diésemos a conocer estas piezas que además están perfectamente seleccionadas para que en este marco del cuarto centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes sonase lo mejor posible que yo creo que así va a ser. Soy Ana García, soy aficionada a escribir y cuando Virginia me propuso participar en esta jornada de la música pacidad, pues yo, por supuesto, encantada, accedí porque me gusta mucho. Este año, como ha dicho Virginia, los cuentos van sobre la vida de Don Miguel de Cervantes y sobre su obra cumbre, El Quijote. Entonces, este año va en dos bloques, como si dijéramos. El primer bloque habla sobre Cervantes y sobre El Quijote. En primer lugar, presentaré a Don Miguel de Cervantes con una poesía adaptada para niños, por supuesto, porque tiene que ser un lenguaje coloquial, un lenguaje divertido para que los niños no se aburran. Después he resumido El Quijote, Don Quijote de la Mancha, lo he resumido un poquito también con lenguaje divertido, con frases graciosas para que los niños se rían. Y al final terminamos con un agradecimiento a Don Miguel de Cervantes, agradeciéndole haber escrito esta obra que ha hecho famosa a La Mancha por Don Quijote, nos conocen en todo el mundo. Eso será el primer bloque de la música pacidad. Y luego, pues pondremos, haremos otro cuento que se llama Vamos a la vendimia, en el que, como dice Virginia, se trabajan ya valores. Se trabajan valores, se trabaja la solidaridad, se trabaja el... bueno, la moraleja del cuento, si queréis que os la diga, pues es que si te equivocas hay que pedir perdón y reconocer los errores, compartir, ser solidarios y nunca guardar rencores. Entonces se trabajan esos valores. Personas con y sin discapacidad, tiene que adaptar gratuito y todos aquellos valdepeñeros y valdepeñeras que nos quieran acompañar, va a ser el próximo lunes, 26 de septiembre, a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal que se encuentra en la Plaza de San Nicasio.